Hoy vamos a hablarle del cerro al que llamamos la mesa redonda. Es en donde dicen hay una cueva escondida. Se dicen muchas cosas sobre ese cerro. Bueno, eso dicen. Se cuenta que hace muchos años un hombre encontró la cueva abierta, se asomó al interior y lo que vio lo dejó con unos ojotes que parecían platos superos. Era una especie de troje en la que se almacenaban montones de dinero, pilares y más pilas de monedas de oro y plata. No hombre, pues qué suerte tuvo ese fulano, ¿verdad? Ya quisiera yo una monedita. Pues déjeme decirle que el hombre agarró a puños las monedas y metió todas las que pudo en un borral que llevaba, pero cuando quiso salir la puerta se cerró y la se quedó toda oscura y se escuchó una voz que decía o todo o nada. Al hombre no le quedó más que vaciar su morral. Solo entonces la puerta se abrió, pero no perdía la esperanza y mañosamente, como no queriendo, deslizó unas moneditas en sus bolsillos. Pues no, resulta que la puerta se cerró y la voz volvió a decir o todo o nada. Al hombre no le quedó de otra que dejar todo e ir a buscar ayuda. Pensó en el caporal del rancho, en donde trabajaba porque tenía unos burros. Antes de irse cortó machetazos una penca de nopales que estaba al lado de la cueva. Colgó ahí su sombrero y se fue. Seguro que, con esas señas, volvería a encontrar el lugar. ¡Ándele, don Polito! Le dijo al caporal en cuanto lo encontró. Aparejese los burros que hay que ir por el tesoro que encontré en una cueva. El caporal le contestó que se calmara, que le contara lo que le pasaba. El hombre le dijo todo y volvió a insistir en que aparejaran los burros. ¡No, no, muchacho! Dijo el caporal. Mejor vamos a ver si es cierto y luego volvemos por los burros. A regañadientes tuvo que aceptar el hombre. Se fueron a la mesa redonda, pero por más vueltas que le dieron no he encontrado nada. Ni penca de nopal, ni la cueva, ni las monedas, ni nada. ¡Hasta el sombrero desapareció!